Estos videos muestran como ciudadanos extranjeros y contrabandistas cruzan los pasos ilegales en el canal internacional ante la ausencia de efectivos policiales en algunas zonas de la frontera. Aquí podemos observar como cruzan por las trochas con balones de gas y combustibles para ser recogidos por sus cómplices al otro extremo y luego ser trasladados hasta su centro de acopio. Incluso también se observa otro grupo que con ayuda cruzan las aguas residuales de este canal. Al ser alertado, la policía llegó hasta este punto del canal internacional para poder impedir estos pasos ilegales. Recordemos que son más de 50 kilómetros del cordón fronterizo entre Ecuador y Tumbes, el cual el personal policial no se da abasto para esta distancia. La situación actual en Venezuela hizo que la Policía Nacional implemente un nuevo sistema de seguridad y ahora los drones con altavoz informan a todos los ciudadanos extranjeros portar sus documentos de identidad para ingresar a territorio peruano. Por otro lado, en medio de los operativos, el frente policial de Tumbes intervino un bus de la empresa Costa Mar que pretendía trasladar a 15 migrantes ilegales. Y se mete a lugares inaccesibles para evitar que nosotros podamos intervenir. Los conductores de este vehículo de Costa Mar están siendo reincidentes en realizar en nuestro territorio nacional y en el Tumbes el traslado de migrantes ilegales. Precisamente durante la intervención, los ciudadanos venezolanos denunciaron que fueron retenidos en contra de su voluntad y que sufrieron el robo de sus pertenencias. La policía detuvo a dos conductores y a una mujer que fue sindicada de amenazar a los migrantes venezolanos. Estos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que los extranjeros a seguridad de Estado y migraciones para su expulsión inmediata. Gracias por ver el video.